El saque de banda, cuidado, el centro, Zahua, gol, 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 de la Academia, apareció Masakatsu Zahua, de cabeza para marcar el 1 a 0 y con esto en Titi, la Academia está en semifinales, gol Dorado B. Claro, con este gol, van 4 minutos, faltan mucho, pero siempre uno tiene que hacer el ejercicio de las posibilidades y cómo quedan, si queda así, Academia está clasificado y Universitario queda afuera. Aquí intenta venir Montalva, cuidado, el remate, le dio Montalva al palo, Titi, sin querer queriendo. Creo que la quiso cruzar y le salió, todos miraron la pelota. Montalva, Prado, aquí la tiene Prado, el balón atrás para Vipo, Ávila, Ávila, ese es Ascaro.